buenos días a la vida ay amanecí ronquita y buenos días al amor buenos días alegría y buenos días señor sol y amiguitos aquí me estoy preparando mi café y les quería decir para todos los que vieron el vídeo este donde estaba teniendo problemas que mi cafetera no estaba funcionando y estaba mirando yo que muchos de ustedes me estaban diciendo que le pusiera vinagre si le puse verdad porque yo había visto los vídeos pero yo hagan de cuenta que así le ponía vinagre y lo tiraba pero una de ustedes le quiero agradecer sólo que eran pues eran varios mensajes no me acuerdo va pasando de la basura que ruidajo no me acuerdo cuál fue la que me puso que le pusiera puro vinagre que no le pusiera agua y este y que el mismo vinagre que por decir si este fuera vinagre lo sacas y lo vuelves a poner en el agua y ese mismo vinagre lo estuviera reciclando reciclando y chicas les quiero agradecer a todas las que me dejaron este sus comentarios de combinar vinagre con agua pues yo hice todo lo que me dijeron y miren está como nueva quedó al 100 y miren qué fea amaneció hoy todavía no me arreglo todavía no me pinto ahorita me voy a arreglar porque no he planchado mi blusa nada me la me salí de lavar al cuerpo y me la puse así para venir a desayunar porque ya quiero mi cafecito y por allá pasó mi esposito que ya me hizo ahí está desayuno que ya me hizo desayunar este estoy mal acostumbrada chicas todos los días desayuno muy temprano porque pues él desayuna muy temprano y como a mí no me gusta hacerme desayuno es lo único que no me gusta hacer y pues él siempre me hace desayuno no le gusta salir a el encapar así que pues por eso lo tomo de lejos así que miren ya está ya está aquí mi cafecito quedando miren qué rico y le puse leche ahora sí le puse de la estaba chicas y miren está tan 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 miren ese panecito que tengo aquí pero no voy a comer chicas es no estoy a dieta pero estoy tratando de evitar los carbohidratos aunque en el vídeo que va a subir pati parece que no evitamos nada de eso así que provechitos y que empiecen muy bonita su mañana amaneció súper bonito 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 y este también bonito ni parece noviembre parece más bien agosto haciendo mucho calor así que provechito a todos ustedes a mis alegrías y mis solecitos y pues no no sé si continuemos con el blog y salud con cafecito hola mis alegrías y mis solecitos déjenme decirles que ando sola ahora no me traje a la bendición y a la primera bendición o sea a denis no me la traje porque este ella andaba ocupada y tenía otras cosas que hacer pero yo vine aquí al arroz y pues chicas bien lleno pero como hay cosas bien bonitas y baratas pero al final no traje nada chicas déjenme les digo tal vez les ponga un clip hay poquito de lo que grabé aunque ahí no pues no fue muy poquito lo que grabé fueron segundos a este una que la línea estaba muy larga y ya traigo hambre chicas este ese es una y la otra es que en la línea estaba bien larga chicas y se empezaron a pelear a 12 señores a decirse de palabras estaban muy enojados los dos y este y yo dije aquí van a volar trancasos dije pues no no estoy para recibir ni uno y éste se estaba ya mirando muy acalorada la la pelea porque el señor latino le estaba teniendo mucha paciencia el otro señor era un señor de color americano de color pero estaba el motivo del pleito es que se le estaba acercando mucho a la pareja verdad porque el señor latino llevaba su esposa entonces el señor latino le dijo que si por favor les podía dar un espacio que estaba demasiado pegado y como el señor el americano el de colores es estaba mucho más alto y el señor se enojó le dijo que no que él no estaba invadiendo su espacio le dijo que sí que él sentía que le estaba invadiendo el espacio que si por favor le que le pedía lo más amablemente que le diera espacio verdad pues chicas de ahí se acaloró el el señor le dijo que no entonces el señor lo que hizo pasó a la esposa para enfrente del carrito y este pero el señor de color siguió diciendo cosas y yo muy enojado muy muy enojado que estaba y el otro señor latino oyéndolo escuchando lo este pero una paciencia que le estaba teniendo chicas y se me hace que era como argentino se le oía el tono al señor que le tenía paciencia como que era por allá de por allá y yo dije ay dios mío ojalá que no se vayan a pelear o sea a mí no me gusta ver esas cosas chicas más cuando cuando tú andas tranquilo comprando bien esté concentrado yo estaba bien concentrado en mis cosas porque una vez que yo hago línea empiezo a revisar las cosas empiezo a ver si me conviene si me sigue llenando todavía el ojo esté haciendo cálculos y ya ven cómo es uno cuando estás haciendo línea ahí es donde tú debes de volver a pensar si las cosas que estás comprando vale la pena comprarlas y si no pues regresar las verdad y va pasando una ambulancia a ver si no le escuchan entonces yo estaba bien concentrada y ya oía ya las voces muy acaloradas estaba pues yo estaba atrás de una persona esa señora esa persona estaba a este atrás de los que se estaban discutiendo y yo estaba atrás de esa señora sea prácticamente nada más estaba una persona adelante de mí entonces cuando se le pone ahora sí que la tiene le dijo pues qué vas a hacer yo ya te pedí te ya te pedí por favor no te estoy ofendiendo ni nada pero tú sigues pero este señor este americano o de color seguía hable y hable y enojado y enojado y hable y ya hable y así se le salía así una que otra cosa de palabra entonces lo que creo que alguien más porque ya cuando yo mire ya que estaba cuando se le acercó latino y le dijo pues qué vas a hacer qué quieres hacer porque no te callas qué quieres hacer porque le gritaba aquí cerquita chicas o sea con el que lo aguantó bastante y ya alguien le cedió como se estaba poniendo la cosa media acalorada alguien le cedió el paso hacia adelante pues todavía se quedó discutiendo este señor de color entonces yo lo que hice antes de que de que le pasaran un paso enfrente lo que hice mejor dejé el carrito de que mis cosas porque en chicas nada más traía pocas cosas y no mucho me impactaron así que dijera yo wow no entonces dije qué hago aquí en realidad estoy haciendo mucha línea para algo que no es lo que vine a comprar no es lo que ocupo porque voy a salir con estas cosas que si las voy a usar pero no las ocupo entonces mejor me quité de la línea y cuando ya me venía fui dejé el carrito y en eso se desocupó el señor y yo le dije ay gracias señor por no haberle puesto sus moquetazos porque ya se me hacía que eso iba a suceder dijo ay dijo estuve a punto dijo pero no vale la pena no vale la pena acuérdese que el que da el primer trancazo se pierde y si es cierto chicas pero se aguantó el señor pues así están los acontecimientos chicas yo les digo miren siempre que viene navidad este siempre va a pasar de que la gente se va a enojar por cualquier cosa chicas no se acaloren chicos este no se acaloren traten de ser lo más amables que se puedan miren estaba el arroz que ni siquiera puedes caminar con esos carritos que se atoran que ni siquiera les echan aceite como para que ya ni los agarres entonces la gente se acalora chicas entonces hay que ser amables amables con la gente yo les decía con permiso hay muchas gracias este con permiso y a veces la gente así como hoy ahí viene esta va a atravesarse porque la gente a veces anda acalorada pero chicas fuera de eso déjenme les cuento también oigan chicos y otra cosa que les iba a platicar que estoy muy contenta chicas porque conocí a mi amiguito ya regresé este se llama jossi reyes y saben que hoy le dio tanto gusto este mirarme y por eso le mando un saludo y un beso a rosy reyes que trabaja en la ros y se portó súper 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 linda este de hecho este me platicó que ella ya miró a una vez que vino a mi amiga leti y le mando muchos saludos a mi amiga por cierto que mañana le voy a dar su abrazo que le mando y sus saludos mañana que le voy a ir a cortar el pelo a mi amiga y este y pues estaba muy contenta mucho muy contenta dice que le dio mucho gusto cuando cuando miró a mi amiga y también este pues ahora que me miró a mí se emocionó se puso bien contenta estuvimos platicando un rato y bien linda este nos tomamos una foto alguien ahí nos tomó una foto ahí se las voy a poner al final del vídeo para que la vean y pues me hubiera gustado que también hubiera conocido a denis también conoce a patio jeda y pues dice que un día nos va a invitar a un karaoke a su casa así que pues muchas gracias rosy reyes yo sí hay pues qué memoria tengo yo de gato es es este no es rosy perdón 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 jossi reyes muy linda este ella y pues ahí estuvimos platicando un rato y saben una cosa chicas dice ella que en una ocasión creo que nos miró que andamos aquí en la rosa pero le dio pena venir a saludarnos saben una cosa ustedes anímense nosotros no somos ninguna celebridad ni ni somos nada del otro mundo somos personas y o sea no ni famosas amiguitas de verdad a nosotros de verdad es para nosotros más bien un honor un orgullo es nos sentimos tan 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 bonito que ustedes se tomen ese tiempo de venir a saludarlos y decirnos sabes que yo miro tus vídeos hoy eso se siente bien lindo chicas de verdad se los digo y a la vez que sentimos lindos a la vez yo digo oh my god no puedo creer que que gente mire estos vídeos o sea como porque o sea no somos nada en especial verdad y saber que llenamos esos corazoncitos que nos tienen ese cariño tan lindo pues yo siento una emoción bien grande chicas porque todo lo que nosotros les traemos en cada vídeo siempre ponemos el corazón y ponemos lo mejor de nosotros y así como somos nosotros así como les transmitimos en los vídeos así somos este no somos perfectas verdad hay poquito de todo y nos da mucho gusto que nos dicen mire que hice tal receta que me corte el pelo cuando usted se lo cortó que que hice esto que me encanta verlas cuando van de compras me encanta saber lo que compran y ella estaba tan emocionada que yo me sentí yo sentí tan bonito cuando cuando me dijo laura y yo volteo hasta yo volteo para los lados o sea a palabra dice ay no puede ser dice eres laura oh my god entonces yo ya me hago una idea que es de los vídeos antes a veces así la gente me encontré me saludaba porque yo llegué a trabajar en muchos salones de belleza y pues siempre la gente me reconocía pero ahora que tengo añales que no trabajo en salones de belleza pues yo sé que es de youtube y aún así de vez en cuando se me hace que raro verdad ver que toda esa gente bonita este nos mira y nos quiere o sea chicas yo por decir yo me iría yo si yo no la conozco pero aunque no la conozco tan sólo de verle ese cariño que ella siente al al mirarnos hay chicas que que más se puede pedir que ese cariño que sienten ese cariño que nos dan de verdad se los digo con el corazón en la mano que se siente tan bonito tan bonito yo les aprecio mucho mucho así que si nos ven por ahí en la tienda ustedes no se fijen ustedes vayan y salúden y díganos que nos miran en la hora con denis blog saludemos no les dé pena no les dé vergüenza así que porque así nosotros las conocemos verdad así nosotros las conocemos en persona y pues entre más subscribers conocemos en persona pues más bonito verdad así que por aquí dejo aquí me aquí dejo por aquí este vídeo no sé qué más le vaya a agregar denis porque pues ahora no grabamos juntas pero yo les quería compartir esto las quiero mucho y no se vayan a ver qué más sigue así que corre y se va hola amiguitos mira que tengo aquí estoy haciendo aquí un rico ceviche y este es el pescado que uso que se llama sawi es sw y del puntito así se escribe sawi fish y aquí son que tres libras de pescado y leche bastantitos limones con pimienta y sal y lo voy a dejar reposar aquí como que en el refri como dos horas ya después de dos horas le voy a poner este las verduras así que nos vemos ahorita ok ahora sí amiguitos regresando les iba a decir que al ceviche le puse sal y pimienta y aquí le voy a poner este tomate y picadito cilantro cebolla morada y chile serrano bien picadito que ya amiguitos esto lo que le voy a poner al ceviche y lo pueden volver a poner en el refri por otra media hora pero como yo soy tan desesperada para mí ya está así que le voy a revolver este los ingredientes al ser y así quedó amiguitos este es una de mis comidas favoritas amiguitos este ya sé que bueno que está ya es no la temporada pero el ceviche pero aquí todavía está haciendo mucho calor siento yo para hacer este otoño está haciendo mucho calor y para mí nunca es mal momento para comer ceviche que rico senitos me encanta comerlo con con galletas saladas o con tostaditas en casera qué rico a una un 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 estás y escuché un 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 ¡Gracias!